¡Este es un tema festivalero! 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 ¡Ay, cómo la tengo, cariño! ¡Ay, ya mi amor no se retira! ¡Hombre, no me vayas! ¡Echalo luego! ¡Hombre, te lo ruego! ¡Castalina! ¡Hombre, no me vayas! ¡Hombre, no me vayas! ¡Hombre, te lo ruego! ¡Castalina! ¡Hombre, no me vayas! ¡Hombre, no me vayas! ¡Hombre, no me vayas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He viajado por el mundo con mi folclor Y a ti mi pueblo te lo vengo a agradecer He viajado por el mundo con mi folclor Y a ti mi pueblo te lo vengo a agradecer Soy gallo villano emero y mi corona vengo a defender Soy gallo villano emero y mi corona vengo a defender ¡Gracias! 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 Escucha por Ranchería Estéreo. Escucha por Ranchería Estéreo. Escucha por Ranchería Estéreo. Escucha por Ranchería Estéreo. Que lo vallenato, hoy puede tocar, porque el viejo pacho lo enseñó a marchar. Que lo vallenato, hoy puede tocar, porque el viejo pacho lo enseñó a marchar. Música Música Roca el tira y roca el tira en la montaña En las notas de un melódico rugido Música Que pachorrada sembra en la orilla del río Y esa es la lira, esa es la lira plateña Que pachorrada sembra en la orilla del río Música Cuando en las parrandas se ejecuta el sol Que pachorrada roca el acordeón Música Música Yo escucho línea de acordeones Música Ay, me invitaron para el once Yo con mucho gusto vengo Música Me invitaron para el once Yo con mucho gusto vengo Ay, envidiando los trajeros Pa' las fiestas de San Roque Ay, envidiando los trajeros Pa' las fiestas de San Roque Música 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 Llegando a la mañanita Y me llegaron a decir Ay, Yolanda, me está en San Roque Se fue pa' Curumaní Ay, Yolanda, me está en San Roque Se fue pa' Curumaní Yolanda, me está en San Roque Música Este es un tema Festivalero Música Uy, 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 uy Mi querido que nos hagan Hermanos Música Comienza el festival Vinieron a invitarme Ya se van los provincianos Que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron Preferirme y gane Pa' no tener que contarle a nadie Mis motivos Yo que me muero por ir Y es mi deber que dan Me quedo en la capital Por cosas del destino Porque en medio de mi viejo Es tan humilde Que me dan para venirme Y en diciembre regresar Encerrado De pronto Escribió una copia Que detalle mi tristeza No se sea sentimental Que me traiga razones Que me traiga razones Les pedí al venir Mis compañeros Las onestas y los cuentos viejos Que son costumbres de allá Renglones pa' mis viejos Diciéndole cuando lo recuerdo Y no fui a los amigos aquellos Con quien suelo frecuentar Pa' no mortificarme Ni escucha la radio Yo te atrevo Que si el mango está en la plaza igual Que si el maestro a escalón asistió Si bajo otoño sala del plan ¿Qué pasó? Que aquí estoy Pero mi alma está allá Que aquí estoy Pero mi alma está allá Adiós, heribitola ¡Cuba! 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 Música El que nunca está docente no ha sufrido, vayamos Hay cosas que hasta que no se viven no se saben Creo escuchar en el aire un arroz bien tocado Delirio, delirio esperando que alguien me llame del valle Retrato al monofragoso verseando con alguien Cuando se añora la tierra de Castro no salvo Vas a ver si este año también fue lo mismo Asistieron los guajiros en nombre de mi región Se invitaron los pedaños con celos Que agrupaciones fueron, mi caseta fue mejor Pero yo vuelvo al valle Voy hurtado y me encuentro con todos Y llevo a jardines de elección Quiero a estos visitar Veo mil negras del alma Siento sentir a distancia espera Que te quedo firme persevera Y el gusto de mi mamá Hay, hay mujeres buenas Que sin duda pretender negarlo Pero no las ha visto el cesar Marqueso de Tierra, Guadalapurí Han visto madrugadas llegar Y tú sí Siempre que te ibas a serenatear En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. No, no, no. Recuerda que yo mañana que te vi que brillaba tu armadura como el sol y luego lo recibí dentro de mi corazón y luego lo recibí dentro de mi corazón. No puedo resistir esa gran emoción, no puedo resistir esa gran emoción. No puedo resistir esa gran emoción, no puedo resistir esa gran emoción. 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 Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan línea de acordeones con Josué Díaz. No puedo resistir esa gran emoción. No puedo resistir esa gran emoción. Porque soltero yo me emborracho y de brazo en brazo gozando de amor. Y el matrimonio no estoy muy bien. Y el matrimonio no es cosa rara pero no quiero ver más la cara. El matrimonio no va conmigo porque tranquilo vive Camilo. Música 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 Y ahora, línea de acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Música 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 Yo escucho línea de acordeones. Música 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 Música